hola cómo andan amigas y amigos bueno les cuento que hoy es hoy es lunes lunes y esta fin de semana ya viene mi esposo ya saben que está viniendo una vez cada dos semanas así que bueno saben que me quedé sin pan integral pero me queda todavía este pan de grano y tengo hambre amigas tengo hambre son como las razón como las 5 de la tarde y me voy a calentar este pan en la tostadora y me voy a hacer una pasta de aguacate con huevo duro para comer un sándwich de aguacate con huevo duro así que voy a meter este pan en la tostadora para calentarlo y ya vuelvo bueno amigas voy a lavar estos poquitos trastes porque estoy sola estoy calentando el pan y me voy a poner a limpiar el living yo ya estuve sacando las cosas del living la ropa que tenía porque estoy lavando la ropa de invierno ya les dije entonces tengo mucha ropa para lavar todavía estoy lavando secando no me gusta la ropa con olor a humedad y acá la ropa de una estación a otra queda con olor a humedad así que estoy todos los días lavando ropa ahora puse una lavadora de ropa de ropa oscura de invierno a lavar recién y saqué un acolchado que tenía y puse a lavar también las fundas de los de los almohadones colgué otro acolchado que la ve hoy temprano y ahora me queda todavía como una lavar ropa todavía una lavar ropa todavía para lavar así que todavía sigo con esto estoy calentando el pan acá y acá me estoy haciendo agua para el café me acabo de bañar amigas recién me bañé me lavé la cabeza todavía no he ido a la peluquería ya saben que estoy esperando a ver si voy a empezar a trabajar o no para ir a la peluquería por eso no me echo el color todavía pero bueno por lo menos hoy me lavé la cabeza tengo un problema con el trípode amigas y no puedo ponerlo derecho este trípode ya no sirve me voy a tener que comprar uno nuevo porque este trípode es un desastre y así no puedo estar grabando miren me voy a hacer si puedo dejar el trípode ya vengo un grave problema con el trípode voy a hacer este experimento que he visto en internet me encanta a mí ahora el aguacate antes no me gustaba pero ahora me gusta mucho el agua carne así que me voy a hacer una pasta de aguacate aguacate con huevo duro que ayer hice huevo creo que voy a cortar otro huevo se me voló el huevo no puede ser creo que voy a apelar otro huevo o este está bien no creo que con este está bien ensucié todo ya ensucié todo ensucié todo con el huevo el huevo volador se me voló el huevo para todos lados me voy a hacer esta rica pasta así nomás la voy a poner ah se le puede condimentar no con aceite limón mayonesa pero yo creo que me la voy a hacer así voy a probarla a ver está riquísima para mí no precisa nada pero le pueden poner sal limón a darle voy a poner un poquito de limón pero que él el guacamole con limón queda bueno a ver ahora cómo quedó está rico y ya debe estar mi pan me hice pan caliente y le voy a poner jamón jamón y queso también ahora ven un pedacito de queso y aquí tengo jamón voy a poner medio jamón y ahora me voy a hacer un café y después me voy a poner a limpiar el living le voy a poner esta pasta de huevo de huevo de huevo como me queda para otra para otra para otra a ver miren el pan quedó bien calentito es pan de semillas vamos a probarlo a ver qué tal quedó estoy muy triste porque este trípode ya no me sirve tengo que comprarme un trípode como la gente miren amigas quedó buenísimo con esto estoy wow llenísima bueno amigas en un ratito les voy a grabar la limpieza del living nos vemos me voy a comer una merienda es